Oigan, está bien. Dijiste que teníamos que hablar. Hablemos, entonces. ¿Y cómo te escapaste? Un guardia no puede cubrir dos salidas o ventanas del tercer piso. Los nudos se desatan y las cerraduras se abren. La entropía viene del orden, ¿no? Claro. Yo revisé su arsenal. Hacía mucho tiempo que no veía algo así. Están bien equipados, pero tienen pocas provisiones. Muy pocas para todos ustedes. ¿Son 54? Somos más. Gracias por la galleta. Feliciten al chef. No está aquí. Mira, empezamos con el pie izquierdo, pero estamos del mismo lado, el de los vivos. Ricky y tú tenían motivos para abandonarme y no lo hicieron. Vengo de un lugar muy parecido a este. Tomé su camión porque mi comunidad necesita cosas y los dos parecen problemáticos. Me equivoqué. Son buenas personas. Y este es un buen lugar. Yo creo que nuestras comunidades podrían ayudarse. ¿Tienen comida? Empezamos a criar ganado. Buscamos restos y cultivamos. Desde tomates a sorgo. ¿Por qué deberíamos creerte? Les mostraré. Si vamos en auto, puedo llevarlos a casa en un día. Y ustedes podrán ver quiénes somos y qué les ofrecemos. ¿Cómo saber si no son petardos otra vez? No lo saben. Gregory quiere, pero no necesitamos municiones ahora. ¿Y por qué no? Las murallas resisten. Trajimos más medicamentos. Gregory quiere el mejor trato. Sí, claro. Nosotros también. Necesitamos comida. Construimos las murallas y ellos aparecieron. Se vieron con Gregory en nombre de su jefe. Pidieron muchas cosas y amenazaron aún más. Incluso mataron a uno. No atacan este lugar y no nos matan. ¿Por qué no los matan? La mayoría acá no sabe cómo pelear. Ni siquiera con armas. Espera. ¿Vinieron, mataron a un niño y les dan la mitad de todo? Sí que tienen una buena historia. El hombre de la bolsa no existe. ¿Y cómo lo sabes? Lo haremos. Si vamos por tu hombre, matamos a Negan y acabamos con su gente, ¿tenemos un trato? Queremos comida, medicamentos y una vaca. La confrontación nunca antes nos trajo problemas. Voy a decírselo a Gregory.